Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, esta vez para hablar un poquito acerca del Grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024 del mes de junio y julio. En el Grupo A, como comentamos anteriormente, se encuentran las selecciones de Argentina, Perú, Chile y un equipo de la Confederación de CONCACAF. En este caso sería el calificado número 5 que se definirá entre Canadá o Trinidad y Tobago. Vamos a ver aquí que en mi entender los equipos más fuertes y con más probabilidades de calificar serían Argentina en primer lugar, que es el favorito para quedarse con esta edición de esta copa. Y en mi parecer yo pensaría que sería Chile el segundo equipo que quizá calificaría en segundo lugar. No podemos descartar a Perú, evidentemente, ni a Canadá o Trinidad y Tobago, pero los más fuertes de este grupo serían Argentina, que está pasando un mejor momento y rivalidaría su título, ya que son los actuales campeones de la edición 2019. Así que estaremos dando seguimiento a este grupo y pues tú compártenos quién crees que va a quedarse con este grupo, quiénes crees que son los calificados, los que van a estar calificando.